Tengo que bailar contigo hoy Digo que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Es el imán y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con besarlo se hace el impulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Sé que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Siempre las paredes de tu laberinto Ya cerré tu cuerpo, tuvelo en un grito Quiero que entreguen tu pelo, quiero hacerlo limpio Te quiero enseñar a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Ya con eso me pasan, tú sonas de peligro Hasta probar el conscrito No te olvides que es posible Despacito Despacito Si te olvides un beso, pensámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo Más esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me cuesta de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Besamos lento, después salvaje Pasito a pasito, sabes a besito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Tú eres malicia, con delicadeza Pasito a pasito, sabes a besito Nos vamos pegando, poquito a poquito Deja esa belleza, es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí, tengo la piel Despacito Deja respirar tu cuerpo, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero descontrarte a besos, despacito Las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Supe, 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 supe Pero quiero, 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 quiero hacerlo rico Que lo enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, 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 hey, hey No me sale pasar, tú solo es de peligro Hasta provocar tus gritos Que te olvides de peligro Despacito 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 Despacito